Hola, bienvenido a tu canal de entretenimiento periódico viral. La industria del cine está de luto. La mañana de este lunes, 12 de agosto, se confirmó el fallecimiento del actor Ángel Salazar, a los 68 años, quien dio vida a Chi-Chi, mejor amigo de Johnny Mantiana, en la famosa película Scarface, o Cara Cortada, protagonizada por Al Pacino en 1983. La representante del histrión, la comediante Nguyen Sun, dio a conocer la noticia al portal de TMZ. De acuerdo a él, Ángel fue encontrado sin vida en la casa de un amigo. Informó que el deceso ocurrió mientras el actor dormía. El portal detalló que los restos de Salazar fueron hallados en la casa de uno de sus amigos, a quien fue a visitar en Brooklyn, y él halló a Ángel sin signos vitales en su cama. ¿De qué murió Ángel Salazar, actor de Scarface, Cara Cortada? Al momento, se desconocen los motivos de su muerte. Sin embargo, Nguyen Sun apuntó que el estado de salud de Ángel no era el mejor, dado que padecía de problemas cardíacos, pero desconoce si esto estaría relacionado con la muerte del actor. Sin embargo, salió a la luz otra versión del fallecimiento de Ángel. Según una revista de circulación internacional, un representante de Salazar comentó que, pese a que desconoce las causas de la muerte del actor, él habría sido hallado sin vida en el baño de la casa de su amigo en Brooklyn. Según se estaba dando una ducha. ¿Quién fue Ángel Salazar? Ángel Salazar fue un actor y comediante cubano estadounidense reconocido principalmente por su papel como Chichi en la icónica película de 1983, Scarface, Cara Cortada, protagonizada por Al Pacino. Nació en Cuba y emigró a los Estados Unidos, donde desarrolló su carrera en la industria del entretenimiento. Además de su participación en Scarface, Salazar trabajó en otras películas y en la televisión. Fue un comediante de stand-up conocido por su estilo único, en el que combinó la comedia física con un humor rápido y provocador. Salazar también tuvo apariciones en películas como Un cine, lo que cuenta es el final, 1988, con Sally Field y Tom Hanks, y Carlitos Way, atrapado por su pasado, 1993. Otra película protagonizada por Al Pacino. Aunque no es tan ampliamente conocido como algunos de sus contemporáneos, Ángel Salazar dejó una marca en el cine y la comedia, especialmente por su papel en Scarface. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.